Feliz día del profesor, todos deseamos un feliz día del profesor, espero que estés disfrutando este video. Quería profesora, gracias por todos sus conocimientos. A mejorar mi pronunciación ayudaste. Y a la gran diversión que nos brindaste. Sé que gracias a ti los gringos no se van a reír de mí. Por el inglés que me brindaste. La dedicación que pudiste en cada clase. Y por la paciencia que tienes con nosotros. Querida profe, gracias por tu atención. Y ahora mi compañera María te va a decir una frase que te escuchamos mucho a ti. Oh my goodness. Thank you. Thank you. Thank you. Los verdaderos héroes no tienen cap. Ellos enseñan. Gracias por enseñarme con el corazón. Feliz día del maestro. Un profesor toma de la mano. Abre una mente y toca tu corazón. Los maestros a los que les apasiona enseñar, enseñan a los niños a apasionarse por aprender. Profe Caterin, gracias por ser tan amigable y especial. Cumple tus metas y serás insuperable. Siempre con tu gran dedicación te llevaremos en el corazón. Gracias por enseñarnos y querernos. Es un gran privilegio que seas nuestra docente y esperamos que siempre estés presente. Feliz día del docente con mucho cariño de parte de todos estos días. Hola familia liceísta. Hoy les vengo a recitar un poema de parte de todo el curso de séptimo A para nuestra directora de curso, la profesora María del Puerto. Los deportes son tu pasión porque los enseñas con el esfuerzo y dedicación. Solidaria en verdad porque tus estudiantes ayudas sin importar la adversidad. Gracias. A nuestra profesora Pávola queremos decirle en este día que tu exigencia y disciplina alegran nuestras vidas, que tus enseñanzas son como flechas del saber, que nos impulsan a crecer y nos inspiran. Dios bendiga tu vocación, don precioso que él te regaló. Te recordamos siempre con gran admiración y te llevamos en nuestro corazón. Feliz día. Buenos días y por el día del maestro que debemos decir una copla por el grado de séptimo C. En el día del maestro queremos agradecer no solo por enseñarnos sino también por ayudarnos a crecer. Llevaba por el amor las semillas sembrando, sin importarle siquiera que los años van pasando. Y hay una mirada en ella que florece con ternura al mirar cómo progresan sus niños en la escritura. Eres la mamá sustituta de caricias regaladas, las que cuando crecemos nunca serán olvidadas. Mereces nuestro cariño y un lugar en la memoria con amor y sacrificio. Así se escribe esta historia. Buen día profe Elizabeth. Este poema es dedicado a ti. Sonriente, alegre y buena maestra, siempre atenta y cordial, excelente docente y sobre todo servicial. Siempre apoyando a su curso y por eso es excepcional. Una gran maestra que amamos cada día más. Profe Ángela, tu curso noveno A te quiere expresar las siguientes palabras por el día del profesor. Me llena de gratitud cuando me iba atrás y veo todo lo que nos has enseñado. Todo el tiempo, esfuerzo, energía y dedicación que has invertido para asegurar nuestro futuro. Por eso, gracias por ser la mujer que eres. Una mujer responsable, paciente y dedicada con sus estudiantes, que nos exiges cada mañana y nos transformas con cada clase que das. Gracias por hacernos mejores personas. ¡Feliz día, maestro! A nuestro profesor Ayu, en este día le queríamos reconocer su grandioso esfuerzo que recogemos al enseñarnos lo que hoy sabemos. Gracias por tenernos paciencia y explicarnos con decencia los no sé que ocurren con frecuencia. Sabemos que no lo decimos, pero siempre estaremos agradecidos por tu dedicación y conocimientos compartidos de parte de grado 99. Muy pocas veces nos detenemos a pensar. Es fácil ser maestra, es difícil contestar. Pero, ¿cómo decirte? Que sumas puntos a nuestro intelecto y restas a nuestra ignorancia. Que el afecto que nos inspira crece exponencialmente cada día sin fraccionarse. Muchas gracias, profe Claudia. Mi maestro es constructivo el saber cómo enseñar, por eso yo le agradezco su compromiso y lealtad. Gracias por educarme y mostrarme el camino de la paz. Nunca olvidaré aquel día en que me enseñaste a sumar, leer y valorar, de parte de tus estudiantes de décimo hoy. Profe Catalina, nos brindas cada día tu trabajo y alegría con infinita sabiduría. Con siempre una sonrisa, inundándonos de buena energía. Gracias por ser tan única y especial. Y por hacer nuestro tiempo en casa mejor de lo habitual. Feliz día, profesor. Te queremos con todo el corazón. Good morning, guys. Es how you greet us every day and with a big smile you always start your day. Let's go right and let's go left and with a big yun is how our bodies will stretch. From all of your students, we want to wish you a happy Teacher's Day, teacher Laura. Thanks for always care about us. Never stop stretching before a class. It always makes us smile and wake up before your class. Thanks. Profesor Daniel, hoy te queremos agradecer por todas las enseñanzas que nos has dado. Sabemos que eres nuevo en todo esto y que en cada clase pones la mejor actitud, resolviéndole a los estudiantes las dudas e inquietudes que tengan. Por lo tanto, de parte de todo bachillerato, te deseamos un muy feliz Día del Maestro. Hola, profe Carolina. Te queremos decir que eres una persona maravillosa y como profesora, una excelente profesional. Gracias por ser tan amable y comprensiva. Gracias por siempre tener esa sonrisa al comenzar las clases que nos motiva a seguir. Nunca pierdas tu esencia que es lo que te hace única y feliz Día del Docente. Profeo William, te agradecemos por todas las enseñanzas que nos has brindado, por el arte y la pintura y las técnicas. Te deseamos un muy feliz Día del Maestro, de parte de los estudiantes de bachillerato y de la plancha licenciada. Buenos días, comunidad licenciista. Mi nombre es Pablo Africano. Y en este día tan especial, quiero dedicarle este poema a los directivos de nuestro colegio. Agradecerles por todo el apoyo y el amor que nos brindan a los supremos estudiantes. En tu gran día, Maestro, muy contento, ruega a Dios que en el alma de los hombres germine siempre tu voz. Si Dios labra o sea la gloria, yo te pudiera otorgar todos los días te diera por tu enseñanza ejemplar. Son tus huellas el camino, de quien busca perfección, tu palabra el milagro porque brinda salvación. En la historia eres emblema, luz astro y verdad, porque esculpen las ideas con gritos de libertad. Aunque vives marginando, vas cumpliendo tu labor. Al caído das la mano y al cobre das amor. En las líneas del destino, la vanguardia es tu lugar. Por Dios fuiste el te escogido para servir y luchar. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ser tan amigable y especial. Y te llevamos en nuestro corazón. Estamos agradecidos por nuestros peques. Gracias por educarme y mostrarme. Llevada por el amor, las humildades sombradas. Me llena de gratitud cuando me va atrás. Queremos agradecer no solo por enseñarnos, sino también por él. Gracias. Gracias por enseñarme con el corazón. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.